Desde 1947 Joyería Calderón está a tu servicio en la avenida central, también tenemos dos locales en el Mall San Pedro, uno está frente al Banco Nacional. Ven, separa tu joya, te damos tres meses en apartado, tenemos cuota cero, somos Joyería Calderón. Los mejores precios, la mejor calidad y la mejor garantía te la da Joyería Calderón en tus joyas y en tus relojes. Te estamos esperando, ven a comprar a Joyería Calderón.